Mira, San, yo puedo contarte cuatro cosas sobre los verdugos. En su momento, nosotros florecimos en una ciudad grandiosa, pero no duró mucho. Nuestra gran máquina nos abandonó, y cuando la seguimos, nos enviasteis algo. Una criatura movida por el odio aniquiló nuestras grandes casas sin esfuerzo alguno, y luego vino a por los que quedábamos. Ningún lugar se libró de su ira insaciable. Para él, hasta el más inocente de los Enixni era un simple caído. Podíamos matarlo, pero por poco tiempo, enseguida volvía a la vida y se alzaba. Si sus mortíferas garras te atrapaban, te atravesaba con su cresta raída, te arrastraba entre gritos hacia su infecta coraza... No, vivías para contar esos horrores. Lo llamaban... El Santo. cómo tra oggi ha visto... y él nos ve. Ebola ¿Para sobrevivir...? ¡Vamos a aprender a vivir con nuestros fantasmas! para sobrevivir, todos, debemos aprender a vivir con nuestros fantasmas. Una foto de saber bekommen... Podrás!